Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra En esta ocasión nos enfrentamos a SXX1 de Savage Squads Me parece que se llama la alianza Savage Squads Mi inglés es muy malo, perdón Y bueno, en esta ocasión me tocó hacer otra vez el Camino 9 Después de hace... después de mucho tiempo que no hacía Camino 9, la verdad Y esta vez el Camino 9 pues estaba un poco raro porque era con este Omega Y luego era este Thor Ragnarok Y bueno, en esta ocasión ellos utilizaron este nodo de XL Que pues se les reduce el daño si les pegas más de la cuenta Es su escudo de protección, pero se les quita cuando interceptas Aquí en esta pelea yo decidí usar a Quake La verdad yo estaba indeciso, dije ok, si yo voy a Capitana ¿Qué puedo hacer? A lo mejor si lo saco, no lo saco Dije, no, pues Capitana si lo saco Pero dije, no, me quiero arriesgar un dañino con Quake Este era un Omega 6 Estarías R3 Lo que yo no contaba es de que tenía singularidad, creo que por 200 casi, o sea Vean lo apenas se me dio Tenía 1000 de vida y dijo ok, ya se me empezó a bajar vida muy rápido Muy, muy rápido Entonces fue como de... Fue como que una pelea un poco muy, muy apresurada De hecho esta fue la pelea más cardíaca que tuve en esta guerra En esta guerra, él estaba esperando, le estuve golpeando, quería que soltara su... Su primer especial, no lo soltó, le hice cargar su segundo E hizo su segundo, me alcanzó a golpear Si no me hubiera golpeado su segundo Yo creo que no se hubiera puesto tan cardíaca esta pelea O sea, realmente véanla Estoy a nada de morir y me quedó 1% de vida O sea, fue increíble Y quiero decir que esta parte fue... Bueno, todo este primer avance que hice hasta core Porque me tocó hacer el core central Lo hice en el metro Fue de lo más random que he hecho en mi vida O sea... Es increíble que... Que todavía tenga estabilidad de jugar este Marvel Contest of Champions De forma competitiva en el metro Van a decir, sí, pero es Quake, es más sencillo Sí, pero pues... Luego ni siquiera puedes dar un golpe medio cuando estás en el metro Porque según todo se mueve, ¿no? Pero en fin Ya esa fue la pelea más cariaca que tuve Las demás ya fueron más sencillas Les digo, como se dan cuenta, no he estado de obstinación Así que igual, Quake de una forma muy, muy fácil este Thor Ragnarok Y bueno, en esta guerra Pasaron cosas muy, muy raras En esta ocasión Bueno, muy raras en el sentido de que Pues... Se dieron bajas tontas, ¿no? Y en esta ocasión Del tipo que siempre me quejo Esta vez se superó, en serio Se superó, se super superó Lo voy a decir así Lo voy a ir contando más o menos conforme me alza la guerra De hecho aquí estábamos bien tranquilos Yo avancé El tipo que... Que les hablo Les tocó hacer el camino 8 Y yo cuando entré llevamos una bajada perdiendo, ¿no? Y fue porque él murió en el camino 8 en la primera parte Pero pues por el nodo de Warlock, ¿no? Ya saben, si lo ponen en el segundo nodo Warlock siempre te va a estar degenerando vida Y ahí murió Lo más raro es que murió con Quake Digo, ese nodo sí se puede sacar con Quake, con Warlock Pero pues tienes que por lo menos potenciarte bien la vida Y no dejar que te golpee, ¿no? Me imagino que lo golpearon Y por eso pues perdió a Quake Y luego lo volvió a dar con Quake, ¿no? O sea, esa degeneración realmente solo te baja hasta De un... Creo que te deja hasta el 30% de vida No importa si es este Warlock 5 estrellas Bueno, 6 estrellas R3 Si es el de 5 estrellas Te deja como en el... 50 o 60, ¿no? Luego ya le di este... Este Taskmaster No iba a estar esperando a que me quitaran al Task Yo decidí darle Y la verdad que este Nick Fury Pues... Se lo comió vivo Muy, muy sencillo, ¿no? Les digo, aquí estamos todo muy tranquilo Y a veces me tocó seguir avanzando Y me tocó igual darle al Spider-Ham O sea, me tocó quitar esos dos centrales Y con Quake dije, ok Vamos a subir la vida a Quake Va a estar todo tranquilo Luego vamos a Quakear bastante bien este Spider-Ham La verdad estas son pelas bastante largas Porque tienen mucha vida Y como sé que Spider-Ham no es un personaje Místico Decidí hacerle primero las dos destrezas Para que yo consiga mi... Mi ventaja de precisión O mi destreza Como lo quieran llamar Y después empezar a hacer El Ultral Instinto Yo la verdad aquí Con este nodo Y con Quake Me dio un super festín Lo disfruté Como no tiene ni idea O sea... Dije... Spider-Ham Tú me hubieras bajado más vida Eres un 6 estrellas R3 Pero no me puedes tocar ¿Por qué? Pues porque Ni siquiera tienes la necesidad De pegarme en el bloqueo Para que Te empiece a hacer daño Simplemente Ah, fue hermoso La verdad Lo disfruté Lo disfruté Lo disfruté Ahí llegó la recuperación de refuerzo Yo vi Ya estábamos Pasando los minutos Dije Ok, esto va a ser una pelea Bastante larga Yo creo que voy a vencer En el Spider-Ham Cuando llegue más o menos Como por el minuto Dos Cuando esté Bueno Sí, más o menos Como cuando esté En el minuto Un y medio Dos Dije Pues más o menos En eso yo pensé Que iba a vencer Al Spider-Ham Y me atreve ahí Pero bueno No importa Y sí Solo muy tranquilo De hecho Esta guerra Seguramente Para muchos Les va a ser un poco aburrida Seguramente La primera pelea Fue lo único Que fue cardíaco Lo demás Fue así como que Muy sencillo Es como que Quake Llegamos Es Spider-Ham Quake Y luego Es el Korg De Master Mixer Y otra vez Quake Y luego Así literal Así es Es esto Yo no le vi Ningún Ningún tipo de problema Bueno Estamos bien Nada más Nos falta Dos minutos Y medio Y pues Spider-Ham Ya se está muriendo Y nunca Y nunca Me tocó La verdad Ya está un poco nervioso Porque sí lo sé Quakear Pero hay veces Que puede haber un error Y es un 6 estrellas R3 Entonces Pues aún así Baja bastante vida Y también Si yo soltaba El golpe fuerte A lo mejor Él cargaba la barra de poder Pero no lo hizo Y salió bien Esta pelea Luego ya me tocó Enfrentarme a este Korg Igual obviamente Con Quake Los potenciadores Necesarios Pues Me los puse Y aquí estamos Con Con Quake Quakeando Al Korg central La verdad Salió bastante Bastante sencillo Mirenlo Este Me costó menos trabajo Que el Que el Spider-Ham ¿Por qué voy a decir esto? Porque a Korg Ya le tengo más miedo Los golpes A Spider-Ham Sus golpes Son como que Medios raros O sea la animación De sus golpes No es que No es que no sean Cinco golpes Sino que su animación Todavía no identifico bien Cuando suelte el golpe medio Igual Korg A veces no identifico bien Cuando suelte el golpe medio Pero Conozco más su animación Y salió Bastante 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 sencillo Sabenlo Literal No te preocupas Por nada Este nodo De XL Ayuda Pero pues Para los que no son Quake Yorses A eso se los puede llegar a comer Pero igual Este nodo Si tú usas a Ghost Y sabes usar a Ghost No tiene ningún tipo de problema Porque a pesar de que Ghost Haga un daño extra Y le ponga Este como Cuatro, cinco, seis, siete Protecciones al Al defensor Esas protecciones Se quitan con intercepción Y si tú Sueltas el golpe medio Después de que El defensor suelte un golpe Cualquier golpe Así decirlo Llega él con golpe medio Al defensor Y tú después Le pegas con Ghost Eso cuenta como intercepción Entonces Ghost igual Aquí en este nodo Es increíble Pero pues Igual voy a hablar De un tipo Que se murió con Ghost No lo entiendo Cómo es que te puedes morir Con Ghost Aún así En el camino de intercepción Tenía intercepciones sencillas Digo nada más Hacer esperar un golpe Soltar el golpe Soltar segundo especial Y te los comías ¿No? Y se murió En ese camino Cinco Segunda parte Con Ghost Bien Ya empezamos En esta En esta segunda parte Me tocó ir al lado izquierdo Es el camino 2 Pero también me tenía Me tocó quitar este Pues este misterio ¿No? La verdad aquí este misterio No tiene mucho Mucha dificultad Igual con Quake Te lo comes bastante sencillo Si le dabas con Doom También te lo comías sencillo Nada más era cuestión De estar esperando A que se les acaben A que se les acaben Sus relojes ¿No? Y también lo podías hacer Con la mole O incluso con Magneto ¿Por qué no? O sea Es como que Sea muy difícil Y aquí igual Lo quakeé Bastante sencillo Ya tengo dominado Este misterio Quakeándolo De hecho Lo dominé Desde que En el acto 6 Capítulo 3 No me acuerdo Que misión Había misión De este misterio Con lavado ácido Y yo lo quakeé Y lo tienes que Quakear como por 10 minutos Para bajarlo Y lo hice Ay que cosas Entonces pues De ahí me aprendí Casi todos sus movimientos Después de eso Ya me tocó Abriar el camino Número 2 En la primera parte Del camino 2 Abriar un sentinela En el segundo Personaje Era un Nova O sea Igual Dos personajes Quakeables Bastante sencillos No la verdad Les digo Me dio un super festín Con tal de decirles Que en esta guerra Quedé MVP Haciendo este Bueno pues Haciendo 11 peleas Por eso Las aceleró un poco Para que no se alargara Tanto el video Pero si Realmente Este nodo XL Para nosotros Los quick users Nos damos Un super festín Para nosotros El nodo de obstinación Es más complicado Pero también Ya lo sabemos manejar Me imagino Que empezaron A usar este Nodo XL Porque me parece Que lo acaban De bufear O cambiar O no se que Y pues Por eso De las protecciones Ahora parece Más divertido Y más Más difícil De pasar No por así decirlo Pero igual Vean esto O sea Me lo como Super 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 sencillo Ya se murió El sentinela Igual era el 6 Estrellas R3 Luego vamos Por el Nova 5 estrellas SR5 Y lo mismo Lo quickeamos Y esta vez Esta Nova Si lo disfruté Quickear Porque todavía Todavía le tengo rencor Al Nova De incineración Veneno Como es que Cuando yo le iba a hacer Parry Se puso en Inbloqueable O sea Todavía tengo rencor A eso Y miren Aquí estábamos Bien Todo tranquilo No No es como Que hubiera pasado Mucho Pero otra vez El tipo ese Que se murió Con Warlock Le dio al Nick Fury Del lado derecho Con Quake Ya saben Ese Nick Fury Que carga poder Mientras estás lejos Y carga poder Cada que te golpea Aunque sea en el local Pues lo decidió Quickear Y cuando fui a ver Cuánta vida le había bajado No le había bajado Ni el 10% Con Quake O sea Se me hizo super increíble De que Como es que tú Teniendo a Quake No hayas podido Controlar uno de esos Nick Furies Que la verdad Sale bastante sencillo Pero Pero en fin O sea Ya ni Ni quejarme de eso O sea Es como que Es como que De las cosas más tontas ¿No? Y el otro tipo Que con Ghost No pudo pasar bien En Camino 5 Y dos bajas tontas Y de ahí Ya fueron 4 bajas En mi grupo O sea De 2 personas 4 bajas Nada más En puros caminos O sea Como que Como que no tiene No entiendo O sea No lo entiendo Literalmente No lo entiendo Digo yo Tratando de no morir Haciendo peleas Este Con bastante suerte Como ya de con Omega Que me quedó 1% de vida La verdad Después ya no me fijé Cuántos puntos de vida Me quedé Yo creo que me debe haber quedado Como por 100 o 50 puntos de vida Pero fue una Fue una pelea bastante cardíaca Hasta yo Hasta yo me sorprendí Cuando vi que no me morí Ya después Las peleas fueron con Quake Todo tranquilo Todo easy Y nada Me tocaba darle A un subjefe El subjefe Era este Igual Del nodo de incineración Veneno Pusieron ahí un Arcus 6 estrellas R3 Ahí si Pues lo mismo Decía El potenciador De 30% Para vencerlo Para vencerlo Y bueno Después de esas 4 bajas Que yo puedo decir Que fueron muy evitables Mucho muy evitables Por cierto Este A Y ya después Y ya después Tuve que Trabajarme A bajarme Ese apocalipsis Con mi Nick Fury Y es más Ni me potencié Y si lo bajé bien Pero pues ya nada más Tenía el 10% De vida Conseguí el último bonus Pero ese no lo grabé Y bueno Pues aquí Estamos Bueno La verdad Igual esta pelea Me encantó Porque Porque no tenía que andar Bloqueando Los golpes De este Arcus O sea Le hacía parry Porque normalmente Se acostumbra A hacerle parry Pero Yo estaba Disfrutando Realmente La no necesidad De estar cerca De él Ahí la verdad Largué Tuve que ver Contragolpeado rápido Soltar el segundo especial De todos modos Se moría Y bueno chicos Esta fue la guerra Espero que les haya gustado Este video Perdimos Por dos bajas No sé qué más Y otra baja Y bueno Pues eso fue Todo Sensu Se está Se está cayendo Así que nos vemos En un próximo video